Lo que nos dejó FIFA Street Puedes amar u odiar los juegos de FIFA, pero no puedes negar que alguna vez jugaste los Street y te agradaron, te hablaré de la primera entrega. Este videojuego es de fútbol pero de arcade, más en concreto al fútbol rápido en las calles, aquí son de 3 jugadores más el portero. Lo que lo hace distinto a un FIFA convencional es que aquí tienes que hacer muchos trucos con el balón para obtener puntos y poder hacer un tiro especial, obviamente el objetivo es el mismo, gana el que mete más goles. Tiene un modo llamado domina la calle, donde creas a un jugador y a tu propio equipo para jugar partidos, ganar torneos e ir progresando en partes del mundo. Lo que nos dejó fue una entrega divertida, sin complicaciones, quitando los árbitros, las faltas y haciéndolo más fantasioso. Un juego más que nada para pasar un rato agradable, te lo puedes acabar súper rápido lo que te ofrece y más que nada la rejugabilidad es echar las retas con los amigos. Así que si buscas un juego de fútbol fuera de lo convencional, esta es una opción para ti. ¿Qué opinas de este juego? Dilo en los comentarios. ¿Qué opinas de este juego? ¿Qué opinas de este juego? Dilo en los comentarios. ¡Gracias!! Gracias por la pregunta, todo eso, no estoy a historia de diferente de otros